Se estableció un decreto, emití un decreto para limitar el volumen utilizado. Tengo un acuerdo con el presidente de que estaría en la coordinación. El presidente de la República es el que decide y yo no tengo ningún problema con él, le tengo respeto y si él decide que deben de destituirme, pues es parte de lo que uno está sometido. Bueno, él sí tiene un problema contigo, él sí tiene un problema contigo. Bueno, yo no lo tengo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Ofensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de esta cuestión donde el presidente lucha para que se pueda sustituir el glifosato, este material que ya les he hablado, que es fundamental para los agrícolas, para todos los agricultores que realmente tienen intereses ocultos detrás, como Ricardo Monreal y por alguna razón también Tatiana Cloutier, pues hasta que, bueno, se encuentre una alternativa, ¿no? Porque no se puede seguir utilizando el glifosato cuando hay demasiadas pruebas de que daña el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso por una parte, resulta que, pues ahora el presidente se pronuncia al respecto de este tema y también que tiene que ver con los decretos que Tatiana Cloutier y sus compinchas falsificaron para que el glifosato, o para dar largas, para que no se prohibiera hasta la salida del presidente López Obrador de la presidencia y apostarle a que llegara alguien del PRIAN al poder y permaneciera el glifosato como un elemento más dentro de la utilización para, pues, todas las tierras, ¿no? Bueno, ya les había platicado previamente cómo hicieron para que esto se llevara a cabo. Dice, la discusión en torno a este agroquímico no es gratuita. Ocupa el primer lugar en importaciones por arriba de otros plaguicidas, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí se hizo todo un entramado. Dice, mientras en el mundo se movían diversas piezas en México, las acciones a favor de la agroindustria estuvieron encabezadas por el secretario de la SADER, el exjefe de la Oficina de la Presidencia, y Julio Schirer, entonces titular de la Consejería Jurídica de Presidencia. Desde mediados del 2020, estos funcionarios promovieron la publicación de decretos alternos espurios al decreto inicialmente instruido por el presidente. El primer intento de decreto fue en junio de 2020, de acuerdo con documentos y fuentes consultadas, es decir, documentos que no contemplaban la prohibición del glifosato, sino la realización de estudios técnicos para conocer el estado de toxicidad del herbicida para después de cuatro años emitir un fallo definitivo sobre su regulación o posible prohibición. Estos documentos se dejaban drásticamente de la intención regular el glifosato para su total previsión en 2024. Ahí fue cuando amenazaron al entonces secretario de la Semarnat, Toledo, cuando le dejaron costales, bueno, le rociaron costales completos de glifosato en su azotea para atemorizarlo, para amenazarlo, y que de esta manera no pudiera él estar ahí, ¿no? En la defensa a través de la Secretaría de la Prohibición del Glifosato. Entonces, bueno, dice, en un nuevo intento de decreto espurio ocurrió en agosto de 2020. En este mes, el secretario Toledo presentó su renuncia, lograron, pues, atemorizarlo. Y así nos vamos hasta, pues, hasta donde Tatiana Cloutier entra con su participación. En 2 de diciembre de 2020, Romo dejó su cargo y una semana después, Tatiana Cloutier fue designada como titular de la Secretaría de Economía. Anteriormente ha coincidido en proyectos con Romo desde 2005. También fue legisladora y durante la reñida discusión sobre los etiquetados frontales de comida chatarra que advierten sobre los daños a la salud que provocan algunos ingredientes, presentó en julio de 2019 una propuesta de artículo transitorio para bloquear la reforma. A su llegada, como secretaria, Cloutier no recibió a los asesores de Gizamac, que estaba a favor de la prohibición del glifosato, pero sí a la agroindustria. Para ese entonces, el presidente mostraba señales de impaciencia ante la afrenta entre el lobby y el Gizamac y el retraso del decreto que falsificaron en varias ocasiones. De acuerdo con las fuentes consultadas, el presidente ordenó que la titular de Conacyt se hiciera cargo de la redacción final. Entonces, le preguntaron hoy al presidente, porque ya ven que Monreal había estado dándole largas a la prohibición, porque a él tampoco le conviene, porque él precisamente es uno de los que se beneficia con el uso del glifosato, y el presidente dijo lo siguiente. Estamos en eso, estamos viendo eso, lo del glifosato. Bueno, no queremos que se prohíba y que no haya una opción, una alternativa, porque quienes defienden lo del glifosato sostienen que en el mundo, así como se lo estoy diciendo, no hay todavía algo que lo sustituya, desde luego que no sea dañino. Entonces, se está haciendo un análisis. Se sabe, y es cierto lo que sostienes, que hace daño a la salud, eso se sabe, pero no hay cómo sustituirlo. Y estamos hablando de la producción de alimentos. Entonces, se estableció un decreto, emití un decreto para limitar el volumen utilizado y eso se está cumpliendo. Y el propósito es que cada año se vaya limitando más. En tanto, Conacyt nos da una opinión sobre qué químico utilizar que no sea dañino o qué prácticas orgánicas se aplican. Estamos en eso. Entonces, ahí están decretos que menciona el presidente, pero que fueron falsificados con anuencia de ya saben quién. Y que, por cierto, tenemos a un Monreal que desde el Senado amaga con que no se prohíba el glifosato. Dice que si él se va, pues él va a llevarse a sus senadores para dejar a Morena en minoría y de esta manera no apoyar en la prohibición del glifosato. Y yo creo también, déjenme decirles, porque últimamente he visto a una de la micha muy difusora de los mensajes de Ricardo Monreal, muy ayudadora de Ricardo Monreal. No sé a qué se deba eso, no sé por qué, pero yo creo que ya salió quien le ponga el dinero que Alito no le había puesto cuando en la llamada que exhibió la ley de censores, bueno, no en la llamada, sino en los mensajes de texto donde Adela Micha le pedía ayuda desesperada a Alito, ya salió patrocinador. Y parece ser Ricardo Monreal, porque ya todo lo que haga el hombre lo está difundiendo la mujer para todo, ¿no? Para todo lo está difundiendo, para todo lo está poniendo en tela de juicio. Ahora, por ejemplo, le dio difusión a esta, pues cómo se la puede llamar, a esta conferencia de prensa que hizo. Pero vamos a ver lo que dijo. Nadie está sometido a ninguna posición eterna, no tengo problema. Yo tuve un acuerdo con el presidente López Obrador, como lo tuve en la jefatura de gobierno, en ese momento no se cumplió. Tengo un acuerdo con el presidente de que estaría en la coordinación. El presidente de la República es el que decide y yo no tengo ningún problema con él. Le tengo respeto. Y si él decide, él decide que deben de destituirme, pues es parte... Bueno, él sí tiene un problema contigo. Él sí tiene un problema contigo. Bueno, yo no lo tengo. Si él tiene problema conmigo, pues hay que preguntarle. Pero yo no tengo ningún problema con él, ni me voy a enfrentar a él, porque no soy suicida. El presidente tiene mucho poder, bastante poder, y no he tenido ninguna expresión de irrespeto, ni tampoco de falta de, ¿qué te diré?, sensibilidad contra él. Él simplemente está cumpliendo su función. Y yo con libertad sigo sus pasos, porque él fue un rebelde con causa. Él nunca aceptó dictados del poder. Él fue un líder limpio y fue un líder que combatió al poder, al que nos obstruía, nos perseguía. Y yo lo único que hago es seguir sus lecciones como dirigente y que no puedo hacer otra cosa sino actuar con congruencia y honestidad. Es desafortunado, porque en lugar de generar un proceso de unidad, están generando un proceso de purga, purga. Y supongamos, Adela, que tengo lo que dicen las encuestas más desafortunadas para mí, que dicen que tengo el 10 o el 12 por ciento de la intención del voto. Sin ese 10, sin ese 12 por ciento, no gana Moreta. En el caso de que yo decidiera salirme, quizás no pueda compensar al 10 al 12 por ciento, pero quizás compensa a otro número de ciudadanos igual fuera. En pocas palabras, para que se den una idea, con eso lo chantajea. Y bueno, es Ricardo Monreal, ya con esta campaña que le está llevando a Adela Micha. Amigos, pues llego ya al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, le vamos a estar a la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. 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 Gracias.